6 y 44 de la mañana y nosotros continuamos informándoles en este equipo, pero ahora desde la calle con nuestro compañero Carlos Uslan, vamos a ver dónde se encuentra en esta ocasión. Carlos, adelante. Sí mismo, Lady, tal como señalas, ya salimos a las calles en este día de fiesta, día de nuestra patrona de República Dominicana, la Virgen de la Mercedes, una vocación mariana, y ya nosotros precisamente hemos salido a las calles para comprobar cómo se está comportando la población durante este día precisamente que, como se conoce, un día de fiesta. Por eso nos hemos trasladado directamente a la avenida 27 de febrero, pero precisamente con Máximo Gómez. Nos encontramos ahora mismo encima del puente peatonal que bordea toda esta importante avenida de la 27 con Máximo Gómez. Es una total calma, se puede apreciar ahí en todas las inmediaciones de este puente, pero un tráfico vehicular que ya comienza a circular en todas las direcciones de estas importantes avenidas de el Gran Santo Domingo, el Distrito Nacional. Ahí estamos viendo ya los vehículos que comienzan a desplazarse a través de la 27 de febrero, atravesando todo lo que es la Ortega y Gasset, la Abraham Lincoln, la Winston Churchill. Aunque hay movilidad a través de esta importante avenida, se puede apreciar ahí en sus pantallas que el flujo vehicular con relación a la parte oeste está un tanto tranquilo, por lo que no hay entaponamiento con relación a esta dirección. Es casi todo el mismo panorama que estamos teniendo en diferentes puntos y también es el caso con relación a la parte este de la capital. Ahí estamos viendo vehículos que comienzan a bajar desde la Duarte con París, desde la misma Santo Domingo Este. Es un tanto más movido en esta dirección. Ahí estamos viendo ya los vehículos privados y públicos que comienzan muchos de esto a penetrar precisamente lo que es este túnel que también está apostado en esta 27 de febrero, pero otros siguen circulando de manera normal a través de la avenida 27 de febrero. Muchos de esto con la intención de ingresar a lo que sería la parte oeste o la parte sur, bajando la Independencia, bajando la Correa Isidrón hasta llegar a la George Washington. Ahí estamos viendo estos vehículos privados y públicos que están presentes a través de esta avenida como es la 27 de febrero. Pero de igual forma, esto se ha podido comprobar con los vehículos que comienzan a salir desde la parte norte de Santo Domingo, conocido como Villa Mella y sectores aledaños. Ahí estamos viendo, aunque normalmente este punto es muy concurrido y muy fluido, todo el tráfico muy congestionado. En momentos hay que tomar otros carriles con relación a la avenida Hermanas Mirabal, pero estos vehículos que comienzan a salir desde Villa Mella, precisamente el tráfico está fluido y controlado por lo que las personas que tienen la intención de salir de este municipio tenga presente que ya hoy no hay tapones. Es producto de que muchas personas se encuentran en sus casas, precisamente ya que es día de fiesta. Te puedo contar, Lady, vamos a ver por acá, Jimmy, todas estas personas que están presentes en las diferentes paradas que convergen en este punto. Aquí hay paradas urbanas, precisamente de vehículos que se desplacen a través de la 27 de febrero en momentos normales o en días ordinarios. Hemos visto la cola de personas que se forma para poder abordar los vehículos. Pero en esta ocasión, aunque hay algunas personas presentes, esta cola no se ha podido notar. Pero lo que sí no le importa, precisamente de manera sarcástica, son los vendedores que están presentes, apostados en la estación Juan Bosch. Y estos, no importa el día que sea, pero sacan sus mercancías para poder llevar sustento hasta sus hogares. Ahí están apostados, aunque el flujo de personas ha disminuido con relación al día de hoy. Pero estos, de manera optimista, han sacado sus mercancías para poder llevar sustento hasta sus hogares. Entonces, hicimos ya un giro de 360 y pudimos apreciar que el flujo vehicular está un tanto tranquilo. Las personas que tienen la intención de salir, tanto de la parte oeste como de la este, de la sur y de la norte, pueden hacerlo a través de las diferentes vías. Ya que el tráfico está fluyendo de manera normal y también hemos visto un poco flujo de personas en estas importantes avenidas. También es bueno precisar que hay agentes de la DGC apostados en esta dirección. Hemos visto incluso como el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, principalmente Seguridad Vial, ha reforzado. No hemos visto la presencia de estos aquí, pero pudimos apreciar cómo Seguridad Vial ha reforzado todo el trayecto, principalmente hasta el interior del país. Pero hemos visto aquí, sí, en la 27 de febrero con Máximo Gómez, la presencia más activa de agentes de la DGC. Están apostados en diferentes puntos y precisamente están haciendo una especie de chequeo en los vehículos. Ahí estamos viendo, vamos a ver cómo este agente de la DGC ha detenido esta guagua del transporte interurbano. Al parecer estaban chequeando los neumáticos y también la capacidad de personas que esta estaba llevando. La han mandado a detener y es parte de todo el protocolo que han montado los sistemas de seguridad del país para poder salvaguardar las vidas de todos y todas las dominicanos y dominicanas que se estén desplazando en el día de hoy para poder celebrar esta festividad de la patrona de República Dominicana, la Virgen de la Merced. Nosotros, Lady Javier, nos vamos a mover un momento hasta otro punto, un punto muy importante de la capital y muy histórico. Y luego conectamos con ustedes. Por supuesto, Carlos, ahí vemos una avenida 27 de febrero con Máximo Gómez bastante despejada. Ya saben los que están en casita y que desean salir justo en este instante. Lo pueden hacer porque van a llegar bien temprano hacia su lugar de destino. Carlos, gracias por tu reporte. Gracias.